El universo muerto es diferente a cualquier cosa que hayas experimentado, Prime. Es enorme y solitario. Quedé parado aquí con nada más que mis propios pensamientos. Lo único que quería era escapar. Pero no tenía el poder para liberarme de este lugar sin vida. Con la nada a mi alrededor, lo único que podía hacer era examinarme realmente. Fue el castigo que Alpha Trion había previsto. Pero tal vez también el regalo que esperó que encontrara. En el pasado, deseaba obtener la Matrix por su poder. Ahora, aquí, yo soy el poder. A Alpha Trion le decepcionaría escuchar la arrogancia que persiste en tus palabras. Me malentiendes, Prime. En este lugar pude encontrar mi verdadero potencial. Pero también aprendí mi insignificancia. En otras palabras, aprendí mi lección. Mi único verdadero enemigo. Soy yo mismo. Una vez Alpha Trion dijo que no había nada más poderoso en el universo que nuestra mente. Aquí, en este lugar donde los pensamientos son poder, logré dominar la mía. Me alegro mucho por ti. Ya no deseo tener la Matrix. El destino, sin embargo, te ha traído ante mí con algo que deseo aún más. ¿A qué te refieres? La oportunidad de redimirme. ¿Quién eres tú? No importa. Si tienes éxito hoy, ya no existiré. Eliminaré tu existencia aquí y ahora. Siempre esa rabia. Siempre ese odio. Te ayudaré a encauzarlos. Te guiaré al destino que mereces. Te guiaré al destino que mereces. Te guiaré al destino que mereces. Gracias.